Lego unboxing make the black panther bueno así es por la presentación de adelante está muy bien la verdad la minifigura excelente por la parte de atrás se ve la carita de black panther y unas garritas está muy bien de la parte de los lados no casi nada interesante este lo más relevante es el logo de marvel y pues ya porque esto es simplemente lo de lego que siempre han mostrado el tamaño raro de la minifigura y ya ahorita les mostraré cómo queda armado y Ok chicos, ya terminé el mech de Black Panther Pues la verdad yo le daría de calificación del 1 al 10 Un 7 Porque estos pies la verdad no me gustan Están mejores estos de Wolverine Porque están más grandes conforme a la pieza del mech La verdad se ve muy opacado esto O sea no me gusta para nada Pero las garras si están muy chidas Esta pieza también me gustó Esto de la parte de atrás el mech no es mucho la verdad No tiene mucho Y pues así es el mech de calificación 7 de 10 La verdad está muy chido Ahora sí veamos la minifigura de Black Panther Y miren chicos está muy chida la minifigura de Black Panther La verdad del 1 al 10 yo le daría un 9 ¿Por qué no 10? Porque no tiene impresiones en las piernas Y la verdad está un poquito más lego Pero bueno de la parte de atrás está muy bien Si me gustó las garritas me gustó que vienen integradas en el set Que vienen ahí como las de Wolverine Está muy chido Y para custom las garritas están muy bien Por si no tienes un Wolverine Y bueno ahorita les enseñaré cómo queda Black Panther sin casco Estaría viendo Black Panther sin casco La verdad es que está muy chido Se parece mucho la cabecita A la que utilizaron para Chadwick Boseman En los sets En las bolsitas De Marvel De las de Disney Plus La verdad sí se parece bastante De Chachala Star Lord Y pues así debería La verdad es que está muy bien Este No me gustó que nada más viene una carita feliz Debería de venir también una enojada o seria Porque eso Pues no puedes expresar muy bien tu minifigura Pero del 1 al 10 yo la verdad Así le doy un 9 también Y bueno Y pues así se estaría viendo todo el mech Y toda la minifigura de Lego Bye